La serie de Knuckles ya está en producción Hola chicos hoy les traigo un nuevo video y esta vez es sobre todo lo que tienes que saber sobre la serie de Knuckles Y es que se acaba de confirmar como digo que esta serie ya está en producción ¿Qué es eso? ¿Que ya la están filmando? Porque vamos directamente con todos los detalles que confirmaron sobre la serie con el inicio de la filmación Que primero que nada nos confirman que la serie se va a situar entre la segunda y la tercera película de Sonic Segundo, Idris Elba va a regresar para hacer Knuckles en la serie También otros personajes que van a regresar en esta serie de la franquicia de Sonic Van a ser Wade Whipple, el humano que ayuda a Sonic y a Tails en la segunda película Y aparte el amigo de Tom Y también va a regresar Maddie Wachowski, la esposa de Tom Wachowski Y como quien dice la mamá de Sonic, Tails y Knuckles en la franquicia de Sonic No sabemos si Sonic, Tails, Tom, el agente Stone o el Dr. Eggman van a aparecer en esta serie Pero estos dos personajes aparte de Knuckles son los que si están confirmados que van a aparecer en esta serie También como saben esta serie va a ser exclusiva para el servicio de Streaming Paramount Plus Y ahora vamos directamente con la sinopsis de la serie Que en la serie Knuckles accede a entrenar a Wade como su protegido o su sidekick Y le va a enseñar todo sobre cómo ser un guerrero kidnap Por lo que la verdad la sinopsis de la serie está bastante rara Porque yo no me hubiera imaginado que si hacen una serie de Knuckles La iban a situar como en que va a ser una serie sobre Knuckles Y Wade yo me hubiera esperado algo muy diferente Pero bueno no podemos juzgar hasta que no la veamos la serie Que hablando de cuando la vamos a ver Paramount Plus había confirmado el año pasado que iba a llegar esta serie en el 2023 Este año Pero como apenas están iniciando las filmaciones Yo creo que lo más seguro es que va a llegar la serie o en diciembre O tal vez no la veamos hasta inicios de 2024 Porque de hecho en este anuncio no confirmaron cuando va a llegar Nada más dijeron va a llegar pronto para Paramount Plus Pero normalmente cuando inician las filmaciones de una película o de una serie Tardan más de un año en terminar las filmaciones Poner los efectos y que esté todo listo para que la película o la serie esté lista Por eso mismo yo creo que si llegan este año es en diciembre Y si no va a llegar a inicios del 2024 Y no se tienen que preocupar por esta serie Porque los que están detrás de esta serie son los mismos que están detrás de las películas de Sonic Y como saben esas películas son buenísimas Las mejores películas de videojuegos junto a las de Angry Birds Y otra cosa que nos confirmaron con esto es que Jeff Fowler El director de las películas de Sonic Puso en sus redes sociales para anunciar que ya estaban filmando esta serie Una foto con el título de la serie obviamente que es Knuckles Y también con el sombrero de Knuckles Que por lo que estuve investigando Este sombrero es muy icónico para Knuckles Entonces lo más seguro es que en esta serie vaya a usar ese sombrero Knuckles Tal vez no en el inicio de la serie pero si lo va a usar Porque si no ¿Por qué tendrían un sombrero de Knuckles ya hecho? Y ya como una última cosa es que entonces con esta noticia Lo más seguro es que también vamos a tener las películas de Bob Esponja Y de las Tortugas Ninja que nos había prometido Paramount Plus para este año ¿Y por qué digo esto? Porque la serie de Knuckles muchas personas estaban dudando si si iba a pasar Porque por más de un año no tuvimos nada de información y noticias Pero ya la están filmando Entonces lo más seguro es que esas dos películas que nos habían prometido Lo más seguro es que si van a llegar este año a Paramount Plus también Y una última cosa que también medio revelaron es que como mínimo vamos a tener 5 capítulos de esta serie Porque revelaron a 5 directores para los episodios de la serie Y al revelar 5 directores lo obvio es que mínimo vamos a tener 5 episodios de esta serie Ya si alguno de ellos hace más de un episodio podemos tener más de 5 episodios Pero por el momento tenemos 5 episodios confirmados para esta serie Entonces pues bueno chicos como saben yo les voy a cubrir todo sobre esta serie de Knuckles Y todo sobre el universo de Sonic con Sonic 3 Que también está a la vuelta de la esquina en el siguiente año Y pues díganme en los comentarios si están emocionados por esta serie Yo la verdad si y pues aquí les dejo más videos que pueden ver Si pueden hacer miembros del canal y si pueden suscribir Me apoyarían mucho con eso en la descripción están mis redes sociales Espero que me sigan, adiós Gracias por ver el video